Deje ese cigarro, deje esa botella, no vaya doctor a darle la querella, oh oh Clásicos con marca La mujer se la pasa fumando, la mujer se la pasa tomando La mujer se la pasa fumando, la mujer se la pasa tomando El marido desapareció y la pena la pasa gozando El marido desapareció y la pena la pasa gozando Ay mamá, ay mi mamá, ay mamá, ay mamá La paseo todito los días para yo poderle enamorar La paseo todito los días para yo poderle enamorar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Ay mamá, ay mi mamá Ay mamá, ay mi mamá Ay mamacita La mujer se la pasa fumando, la mujer se la pasa tomando La mujer se la pasa fumando, la mujer se la pasa tomando El marido desapareció y la pena la pasa gozando El marido desapareció y la pena la pasa gozando Ay mamá, ay mi mamá, ay mi mamá Ay mamá, ay mamá La paseo todito los días para yo poderle enamorar La paseo todito los días para yo poderle enamorar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Y me dice mi hijo no puedo, pues mi hombre puede regresar Ay mamá, ay mi mamá Ay mamá, ay mamá Yo fumo, yo fumo Y bebo, y bebo Y gozo, y gozo Y lloro, y lloro Ay mamá, ay mi mamá Ay mi mamá, ay mi mamá Ay caramba, ay mi mamá Ay mamá, ay me lo pago ahí Ya me pago un poco, caramba, me voy Y que entraba en la patrilla aquí, ¿eh? Pareces una nena Oh, nena Oh, oh, nena La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nena Pero que triste Mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste Pensando en el día Que volverás Paso la noche Pensando en ti Siempre soñando que eres feliz Conmigo nena Y conmigo así Te quiero tanto Pero junto a mi Pareces una nena Oh, 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 nena Oh, oh, nena La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nena La, 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 la Pero que triste Mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste Pensando en el día Que volverás Pareces una nena Oh, 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 nena Oh, oh, nena La, 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 la La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nena La, 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 la Paso la noche Pensando en ti Siempre soñando que eres feliz Conmigo nena Y conmigo así Te quiero tanto Por ti, por ti O la cadera Zona roja Bocollo A la risadera Roberto Tugger DJ Vive a tu papá, vive a tu mamá, con Toño Rosario, tú vas a gozar Vela a tu papá, vela a tu mamá, con Toño Rosario tú vas a gozar ¡A la gozadera! ¡A la gozadera! Veo, pero sabroso y como el oso Veo, pero sabroso y como el oso Veo, pero sabroso Si quieres gozar, Antonio debe llamar Vela a tu papá, vela a tu mamá, con Toño Rosario tú vas a gozar Vela a tu papá, vela a tu mamá Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Te la pusieron difícil para yo casarme con ella Me la pusieron difícil para yo vivir con ella Decía que era una ilusión que sentía por ella, que sentía por ella Que andaba por las calles, marchitando doncella, marchitando doncella Y yo vivía sufriendo, porque la quería ella Y yo vivía sufriendo, porque la quería ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella Me alejaran de ella Y le voy a demostrar, que soy un macho de hombres Y le voy a demostrar, que soy un macho de hombres La voy a hacer feliz Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina por si quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al caloar Yo pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho mi morenita La uso a mi negrita y pensaré mañana A mí la voz la noche y el fin de semana Y es que esta vida hermano es la misma rutina Descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana Yo solo tengo un chance Y es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' boca chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar ¡Oh! 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 Una chica muy bella, pero así vencida niña, parece una discotea Te pasas con ropa ancha, que entiendes solo a novela Por eso es que llegue al barrio, los chicos no te chequean Te compro un play pegado, pues el que tiene cadera Te voy a llevar a un baile pa' ver como la pestea Ay menea, ay menea, chica y menea Ay menea, chica y menea Ay menea, chica y menea Ay menea, sí, porque tú tienes una cadera muy bonita, muchacha Y yo la quiero ver Ay menea, ay menea, chica y menea Ay menea, chica y menea Ay menea, chica y menea Ay menea, sí, porque tú tienes una cadera muy bonita, muchacha Y yo la quiero ver Ver, 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 ver ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, velina! ¡Fuera, velina! Te vas a poner pa' ancha Vendiente en sola novela Por eso es que llegué al barrio Los chicos no te chequean Te compro un play pegado, pues el que tiene cadera Te voy a llevar a un baile pa' ver como la pestea Así es que me gusta, así es que me gusta Así es que me gusta, así es que me gusta Como te menea Ay meneate 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 Te, 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 te ¿Sabes qué llegó? ¡Llegó el cosmo! Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No se deben traicionar jamás Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No se deben traicionar jamás Tú me mataste Me heriste Me abandonaste Pero tú No supiste Verme vivir Dame cariño Y es por eso que te digo No quiero tu amor Me mataste Me heriste Me abandonaste Y es que Tú No supiste Verme vivir Pero tú No se deben traicionar jamás Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No se deben traicionar jamás 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 No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más Ay, sin ti la vida es más feliz, yo quiero verte aquí No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más No podía yo vivir sin ti, ay, pero ahora soy feliz No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más Ay, sin ti la vida es más feliz, yo quiero verte aquí No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más No podía yo vivir sin ti, ay, pero ahora soy feliz No quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, porque antes no lo quiero más